Y casi medio mes después de la muerte del famoso actor Matthew Perry, la oficina forense reveló que fue lo que causó su inesperado deceso. ¿Qué es la ketamina y cómo influyó en su fallecimiento? Anthony Belches de Miami nos explica. Los resultados de la autopsia realizada al actor Matthew Perry han concluido que la estrella de Friends murió el 28 de octubre por los efectos de la ketamina, una potente droga que a veces se utiliza como anestesia para animales y personas. Es un anestésico que en los últimos 15 años se ha utilizado para tratar desórdenes cuando no funcionaba con otras medicaciones. La idea de que el actor de Hollywood estuviera padeciendo una depresión cada vez se hace más evidente, por lo que los médicos piden no bajar la guardia ante cualquier síntoma relacionado con la salud mental. Así que estamos hablando de una persona que se siente con una tristeza extrema. La mayor parte de los días por un periodo de por lo menos dos semanas. Los médicos advierten que el consumo de la ketamina debe estar perfectamente controlado por un especialista porque puede causar delirio, subida de depresión o problemas respiratorios. Por eso insisten en siempre contar con la supervisión médica y no tomar ketamina por cuenta propia sin antes acudir a un experto. Estoy como caído o caída. Algo me pasa. Es ahí donde tenemos que prestar atención. Inmediatamente llamar al médico clínico. Además, la oficina del forense del condado de Los Ángeles también ha confirmado que el actor de 54 años se ahogó en el jacuzzi de su casa, pero que eso fue un factor secundario. Es triste porque murió. Espero que pueda descansar en paz. Vamos a seguir orando por su familia. La FDA en octubre emitió una alerta advirtiendo sobre los peligros de tratar trastornos psiquiátricos con algunas versiones compuestas de la ketamina. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias de Estrella TV.